Agentes judiciales destacados en la delegación regional de Pérez Celedón investigan las razones que mediaron en la muerte de un hombre identificado con el apellido Rojas, de 40 años de edad, quien falleció luego de sufrir un accidente de tránsito. Se atiende primeramente un aviso de parte del oficial de guardia de un accidente aquí frente a la entrada del técnico. Al llegar, aparentemente es un vuelco, ¿verdad? En apariencia por exceso de velocidad, se salen de la vía, pegan el bulevar y se vuelca, teniendo como resultado un fallecido en la escena. De acuerdo con el informe preliminar, el accidente ocurrió en la madrugada de este domingo, al ser pasadas las 12.54, en el sector de Daniel Flores en Pérez Celedón, cuando al parecer el hoy fallecido viajaba como acompañante a bordo de un vehículo y por motivos que se desconocen, el conductor aparentemente colisionó con una isla de división de carriles, siendo que el carro al parecer se volcó y en apariencia el producto de la colisión roja se salió del vehículo. En apariencia sí, en apariencia sí. En el momento que nosotros llegamos ya está cubierto con una sábana blanca, no sabemos cómo está el estado del cuerpo. Rojas falleció en el lugar y su cuerpo fue remitido a la morgue judicial para que se le practique su respectiva autopsia. Según versiones, cinco personas venían en el carro. Según versión de testigos, venían cinco. Dos están detenidos por la fuerza pública, están en la delegación. Dos se fueron del lugar antes de que llegara la fuerza pública y el cuarto, el quinto, está ahí debajo del vehículo. A dos de los ocupantes los custodió la fuerza pública. Se detiene en caso de como, digamos, por el producto del accidente, hay un fallecido, entonces se detiene por aquellas pesquisas, indagatorias, etcétera, que pide al fiscal o eventualmente lo ijota. Y los otros dos se dieron a la cruz. Los otros dos, según testigos, verdad, porque nosotros llegamos después, se dieron a la fuente. El caso continúa en investigación. ¡Gracias!